Lo que les voy a presentar es una experiencia en la cual nosotros dividamos una materia que se llama transferencia de calor. Quiero decirles que esta materia es exactamente igual como se da en forma presencial. El contenido temático es exactamente el mismo. Y el objetivo es proporcionar a los estudiantes un medio de enseñanza que estimule el cambio metodológico, fomentando y apoyado por el uso de materiales interactivos. ¿Sí? Para prácticas de simulación y de trabajo personal. El alcance de la investigación dice que nos enmarca en una aplicación de software en ambiente Erlein usando la plataforma Mood, donde se descargan las actividades, los objetivos virtuales, todos los materiales que el alumno requiere para aprender la materia de transferencia de calor. Me gustaría que nos comentaras si, cuál fue la, en cuanto a la situación problemática, cuál fue lo más relevante que se encontró ahí haciendo este trabajo. Lo más relevante que yo vi en esta materia es de que había muchas herramientas que cuando yo daba mi clase teórica, no las utilizaba. Entonces, me entra la pregunta sobre cómo influye esta experiencia de entrar en, a darla de manera híbrida en sus clases presenciales. Y lo que utilizaba era presentaciones, pizarrón y resolución de problemas. Al invitar esta materia, hay una clase que se da de asesoría, exclusivamente la presencial ya es una asesoría. Ellos siempre tienen material que usted les preparó, cuando se empezaron, ya usted lo escribió, lo borró y ya se fue para siempre. Mientras en aula virtual lo tenemos para todos los alumnos siempre y nosotros lo podemos mejorar. Otro es el apoyo de EY, que nos apoya en todas las cuestiones de los materiales, para que nosotros tengamos ese material disponible y de buena calidad hacia los alumnos. Otra es el uso de EY.